Cientos de pacientes en Lurín se han visto afectados por el empozamiento de aguas residuales frente a una postamérica. Esta situación se agravó por la proliferación de mosquitos dentro de este centro de salud. No se trata de una laguna artificial, tampoco lo confunda con pantanos de villa. Lo que ve es una náusea abunda piscina con aguas residuales que se ubica nada menos que al frente de una posta de salud del MinSA. Acabamos de llegar a la zona donde se encuentra esta posta y desde ya el ambiente huele horrible, es nefasto. En lugar de tratarse la salud, se vienen a enfermar. ¿Y cómo es posible que el personal de salud tienen que usar doble mascarilla porque este olor es fétido? Doble turno, sí, 12 horas. El olor, ¿cómo? Sí, no se puede soportar más. Más que todo cuando pasan los carros, se levantan más. Levantan el hilo. Lo que resulta curioso y contradictorio es que aquí, al frente de la posta, hay un cartel que dice, elimina a los criaderos de zancudo. Una campaña para evitar justamente que se propague esa enfermedad, el dengue. Pero miren ustedes lo que tienen frente a esa posta médica. El agua en posada no solo genera posibles enfermedades como el dengue, sino también la presencia de insectos que están invadiendo la posta médica. Acá es un foco infeccioso de insectos. Aquí vamos a vivenciar la presencia de una mosca. No solamente ahí, sino también aquí, el otro extremo de la pared de esta posta. Pero, ¿por qué y de dónde provienen estas aguas servidas? La comunidad no tiene el agua y desagüe. Y los vecinos, ¿qué hacen? Es botar el agua y todo el agua que botan ellos viene de la canaleta y todo se posa acá. Obtuvimos la respuesta de la DIRIS Lima Sur. Desde su lado, tienen conocimiento de un proyecto de instalación del sistema de alcantarillado. Hay un proyecto, nos refiere a la municipalidad, de hace más o menos cuatro años que ya está en curso. En algún momento, la municipalidad, al ver esto, también intentó abrir un canal para que pueda por ahí discurrir y llevar a un sitio determinado donde no haya afectación tanto para la posta, como hemos podido ver ahora, como para los pobladores que están cercanos. Sin embargo, ya hay, creo que, algunos inconvenientes entre grupos de pobladores, ¿no? Entonces, por sobre todo, no por territorialidad. Un proyecto que hasta la fecha no hay cuándo empiece. Sin embargo, las familias de esta zona de Lurín refieren que seguirán en pie de lucha para que tengan en sus hogares agua y desagüe. Buscamos la versión de la municipalidad de Lurín, pero hasta el cierre del informe no obtuvimos respuesta. Bueno, esperemos que se pueda solucionar lo más pronto posible, porque ya ven ustedes que es un grave problema, no solo para los que se atienden en la posta, para todos los vecinos de la zona. Y la temporada de inmediato...